Este 3 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en el campus generaleño de la Universidad Nacional se estará llevando a cabo la Feria Informativa para conocer más sobre el Colegio Científico de Pérez Celedón. El fin es que los estudiantes interesados en ingresar a esa institución de secundaria conozcan sobre la misma. En este momento se lleva a cabo el proceso de inscripción que cierra el 16 de septiembre y el examen de admisión será el 7 de octubre. Para nosotros es un honor de verdad regresar a las Ferias Informativas Presenciales luego de varios años o dos años de haberlas tenido solamente de manera virtual. Este año regresamos a las Ferias Informativas Presenciales, este año se realizará el 3 de septiembre a partir de las 8 de la mañana aquí en las instalaciones de la Universidad Nacional. Los estudiantes de noveno año que estén interesados en iniciar el proceso de admisión al Colegio Científico tendrán la oportunidad de compartir con nuestros estudiantes que actualmente están en décimo y en el 2023 van a estar en un décimo. Descubrirán habilidades de laboratorio, escucharán de voces y de actividades que ellos mismos han propuesto, tendrán la experiencia con la modalidad científica en la cual podrán experimentar en laboratorios, en el auditorio, en todas las instalaciones que usualmente nosotros utilizamos o que los estudiantes utilizan cotidianamente. Para participar en la Feria Informativa deben inscribirse previamente en un enlace que pueden encontrar en la página en Facebook del Colegio Científico. En este año decidimos hacerla el día sábado precisamente para no interferir con los estudiantes que se encuentran ahorita en el proceso educativo y los estudiantes pueden inscribirse. Nuestro formulario ya está colgado de la página de Facebook del Colegio Científico de Pérez Celedón, ahí se inscriben, anotan su nombre, su número de teléfono y también una innovación que tenemos este año es que los padres nos van a poder acompañar. También tendremos una sesión informativa para padres ese día, entonces los chicos anotan sus datos y los datos de sus acompañantes. Ambos, tanto estudiantes como padres de familia, tendrán la oportunidad de recibir lo que es una adaptación, una iniciación, un poquito de lo que es el Colegio Científico antes de hacer la prueba de admisión y así poder estar más seguros de la elección. Los estudiantes pueden realizar el proceso de inscripción solicitando el formulario de admisión en el centro educativo que está ubicado en el campus generaleño de la Universidad Nacional. La realizaremos a partir de las 8 de la mañana, tenemos esperado que termine tipo 1 de la tarde, más o menos, pero todavía no tenemos por seguro, ¿verdad? ¿Los chicos podrán venir con una cita previa o a cualquier hora? Sí, para participar es indispensable que los jóvenes se anoten, se inscriban, porque todas las actividades las vamos a hacer con cupos limitados. Entonces deben de inscribirse, es un Google Forms, y ahí nosotros les reenviaremos la confirmación de participación para que nos puedan acompañar. También pueden solicitar información vía WhatsApp al 6016-6937. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!